Nueva York Wall Street registró una jornada al alza el día de ayer, el Dow Jones subió en un 0.05%, el Nasdaq en un 0.40%, el Standard & Poor's en 0.31 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo-brense cotizó en 119 dólares con 94 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 118 dólares con 94 centavos. KF, varios ataques clandestinos se han presentado en regiones ocupadas de Ucrania en contra de las fuerzas rusas, incluyendo el uso de carros bomba y explosivos, encontrándose al aumento y siendo catalogados como posibles actos de resistencia contra los invasores. Washington, el gobierno de los Estados Unidos advirtió que Rusia podría intentar vender granos hurtados en Ucrania a países en necesidad que se encuentran enfrentando a escasez de alimentos, principalmente en África. Londres, el primer ministro británico Boris Johnson sobrevivió a un voto de falta de confianza promovido por sus compartidarios conservadores, generando una votación final de 211 votos a favor y 148 en contra. Washington, Enrique Carrió, exlíder del grupo extremista de los Proud of Boys y cuatro otros miembros del mismo, fueron acusados formalmente ayer ante la justicia de los Estados Unidos de conspiración sediciosa por el papel que jugaron en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, durante la confirmación de la elección de Joe Biden como presidente. Washington, el New York Times, reportó la realización de un estudio científico pequeño con tan solo 18 pacientes de cáncer rectal con un medicamento de GlaxoSmithCline, en el que el cáncer fue totalmente eliminado de todos los pacientes que participaron en este estudio. Según anunció un especialista que no participó en el evento, una remisión completa de todos los pacientes no tiene precedentes. El estudio que utilizó medicamento que desenmascara las células cancerígenas y permite que el sistema inmune las elimine será ahora replicado en estudios adicionales. Pekín, las autoridades de la capital china relajaron las fuertes restricciones impuestas para contener un brote de COVID-19 vigentes desde hace más de un mes. La verdad, Washington, la cadena de noticias NBC, reportó que hasta la fecha, Estados Unidos ha descartado más de 82 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 por vencimiento de las mismas. Washington, la nueva ola de contagios de COVID-19 que golpea al noreste de los Estados Unidos desde hace varias semanas de muestras de empezar a ceder con una baja en la tasa de hospitalizaciones en las ciudades como Nueva York y los estados de Vermont y Massachusetts, trasladándose hacia los occidentes del país. En su gran mayoría, las personas que han experimentado síntomas severos son aquellas que aún no han sido vacunadas contra el virus. Por su parte, la hospitalización en los estados sureños como Alabama y Louisiana han subido en por lo menos un 70%. Madrid, la empresa petrolera italiana Eni, afirmó que la empresa española Repsol podría empezar a exportar crudo venezolano a Europa el próximo mes con el fin de reemplazar el petróleo ruso. Washington, el PT Butiguié, secretario de Transporte de los Estados Unidos, anunció haber salido positivo al COVID-19. Seúl, Corea del Sur y los Estados Unidos lanzaron ocho misiles en pruebas sostenidas el día de ayer en respuesta a las pruebas a misiles balísticas adelantadas en días antes por Corea del Norte. Washington, desde el viernes pasado, se han presentado en los Estados Unidos por lo menos 10 tiroteos masivos, varios como parte de disputas. Washington, la planta de alimentos de Adwood, que fue cerrada por la FDA, llevando un desabastecimiento crítico del hecho de fórmula para bebés en todo el país, volvió a empezar a fabricar el bien el pasado sábado. Se espera que los primeros envíos del producto sean hechos el próximo 20 de junio. Nigeria se teme que por lo menos 50 personas hayan perdido la vida en un ataque perpetrado por extremistas contra feligreses que asistían a una misa en una iglesia católica del suroeste de Nigeria el pasado sábado. La planta de 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 la